Saludando a toda la gente que nos están viendo a través del internet. A tú sabes, le hablas yo, wey, el más suelto aquí, wey, el mejor del país. No es para nadie, los más sueltos del reggaeton que están en la calle. Le hace un millón por el apoyo. Le hace un millón a la gente de Latinoamérica como han recibido en sus países. Le hace un millón a la gente de Europa por el éxito de la gira que tuvimos allá. Mi gente, Joe, wey, el más suelto. Espera que no, el disco Román se te una nota. Deja más hablar. No, no, no. No, 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 no. Román se te una nota. Román se te una nota. Román sí, román sí, román sí. Romántico, pero a la vez sucia tico. Feliz Navidad, mi gente, el disco de él, viene el disco de Joe, más suelto que nunca. Y el disco Jowell y Rondy nuevo ya lo empezamos. Y el mío es chiste. Tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo. El disco es chiste. ¿Qué se llama? Mi pez, un tipo que escuchó. A la venta en la discoteca. Ajá. Tú sabes, verás, con más suelto, tenemos la página de MyFive.com, MyFive.com, Slash, Jowell1, y Jowell1, Jowell1, Jowell1. ¿Qué? Dime, a ver. Nos veremos pronto por ahí en una tarima cerca de usted. Pero si no ha caído, no hay más allá de aquí vacío. No hay이Ven, boricuafoto.com, 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 boricuafoto.com ¡Suscríbete al canal!